Y ya han comenzado las celebraciones en la región administrativa especial de Hong Kong con motivo del vigésimo segundo aniversario de su regreso a China el primero de julio. Las banderas de China y de la región administrativa especial ondean en las calles recreando una atmósfera festiva. El sábado el festival de la Gran Bahía como parte de las celebraciones combinó diferentes elementos como música, tecnología, moda, cocina y deportes. También habrá ferias temáticas, exposiciones así como una gala que se celebrará el lunes por la noche.